¡Seguimos imparables! ¡Los super fascinantes! ¡Elegantes! ¡Diferentes! ¡Con la voz! ¡Con la voz que hace darse! ¡Ella es! ¡Los de Cristal! ¡Solo para ti! ¡Solo para ti Perú! ¡A y B Producciones! ¡Marcamos la diferencia! ¡Sí! ¿Dónde están los cerveceros? ¡Arriba los cerveceros! ¡Cómo nos vamos! ¡Britamos! ¡Bailamos! ¡Cantamos! ¡Gozamos! ¡Así, así, así! ¡Al estilo de Flor de Cristal! ¡No quiero ser mala sombra en tu camino! ¡No quiero ser un estorbo en tu vida! ¡Ah! Sé que tú ya has dejado de quererme Sé que también tu familia me aborrece Dicen que yo no soy de tu clase Porque no tengo dinero que tú tienes Dicen que yo no soy de tu clase Porque no tengo la sombra que tú tienes Dicen que yo no soy de tu clase Dicen que yo no soy de tu clase Que no tengo el respaldo Porque no tengo el respaldo Porque no tengo el dinero La clase que tú tienes Para todos los interesados ¡Oh no! ¡Richard Mamani! ¡Oye, oye! Para esos corazones vanidosos ¡Flor de Cristal! ¡Sí! ¡Así! ¡Y lo bailas! ¡Y lo gozas! ¡Y lo bailas! ¡Y lo gozas! ¡Así! 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 No quiero ser Malazón de tu camino No quiero ser Un estorbo en tu vida Sé que tú ya Has dejado de quererme Sé que también Tu familia me aborrece Dicen que yo No soy de tu clase Porque no tengo El dinero que tú tienes Dicen que yo No soy de tu clase Porque no tengo Las cosas que tú tienes Así es la vida A veces por pobre No desprecian ¡Vamos, Flor! Déjame y vete nomás Vete con cualquiera No pienses que sufriré No vales la pena ¡Véjame! Déjame y vete nomás Vete con cualquiera No pienses que sufriré No vales la pena Que se vaya Que se vaya Que se vaya Por interesado Que quieras Vete nomás Igualito es La plata se consigue Pero el amor Que te di Y eso Nunca encontrarás ¡Bien dicho! ¡Ahora! Que sufra Que llore Que pague ¡Ajá! Sí, así, así Así, corazón Y bailando La gente linda De Arequipa No bailamos Arequipa arriba Cusco Es la gente Chelera de Tazna Sí, mi amor Baila por Bolivia ¡Ajá! La paz Cochabamba Así, así, así Corazón Y bailando De la ciudad De los vientos Juliaca, Juliaca Perú La gente De Zaguarero Bostellitas arriba Celitas arriba Cervezas arriba Salud, salud Perú ¡Ajá!